Que lindo se siente volver, no? Si es Después de tanto tiempo sin grabar Ya estamos en el 2017 Claro, estamos viejos ya Estamos viejos Mucho tiempo ya Che, lindo lugar, no? Si Bastante bien, no? Dinero, wey? Dólares Ah, interesante Si ¿En qué va a ser? Hey, que a todos, como están? Esperamos que estén muy, pero muy bien Nosotros la verdad que estamos muy contentos de poder Volver de nuevo a grabar este video para ustedes Esto es lo que tanto creo que en el estudio Estudio, ¿no? Estudio, ¿no? Sí, sí Gostó un poco la verdad, claro Pero fueron casi como 3 meses que estuvimos sin actividad en el canal Pero nos llevamos una grata sorpresa porque hubo personas que se siguieron suscribiendo al canal A pesar de que no subimos videos Claro Y eso es la verdad que nos emocionó mucho Y les agradecemos a todos aquellos que se sumaron Y a los que se quedaron también Antes de empezar ahora sí con el video que está espectacular Sí Como siempre Como siempre Creemos hacer un poco más de publicidad Y yo les quiero contar que me he creado un canal nuevo Un canal personal Que ahí les voy a estar mostrando Como podrán ver ahí Ponemos ver al weycito ahí bien lucidito Mi canal se llama El Mat Pro Como verás ya tengo 7 suscriptores O sea Madre, chango la fama No sé cómo lidiar con tanta fama Así que por favor Yo te empiezo a sacar fotos de salir a casa No puedo salir a lugares públicos Bueno, les pido que por favor se suscriban Que estén atentos Porque tengo pensado algo muy bueno como primer video para subir Tengo pensado meterle contenido variado al canal Así que bueno, eso es todo por hoy Baste de ser tan empresarios Y vamos con el video Sí Ahora vamos a hacer un conteo de ciertas cosas que la verdad es que no están Que embolan un poco Están masajeando un poco las pelotas No, no, no ¿Qué va a decir? ¡No! Ahora sí, a continuación vamos a enumerar ciertas cosas y aspectos del Facebook La verdad es que nosotros no Claro, un poquito de testable, pero bueno Vamos a tener que nombrarlas igual porque ustedes quieren verlo Para votar acá Nos va a tocar hablar primero de las chicas Así que bueno, en realidad vamos a hablar mucho de las chicas ¿No les pasó de que por ahí una chica sube una foto? Como de costumbre, siempre salen lindas Y pues, tienen comentarios Y en los comentarios, bueno, pueden ver el típico linda O hermosa o quizá esos ateriscos con el guión bajo Un guión bajo de algunos chicos Pero siempre hay un comentario de la mejor amiga Claro Siempre hay un comentario de la mejor amiga Y que le dice hermosa Y ella que responde Vos más linda wey Vos más linda Y ella le dice no, vos más Y ella dice vos me ganás, no, o sea vos más Te amo más Te amo más Y ahí todo el mundo se quiere ya, me quiero yo Bueno, después lamentablemente tenemos esas típicas personas que publican obviamente Sus problemas en Facebook Que les sucedió algo grave Tuvieron algún problema Y como no amplían la situación, obviamente Uno en los comentarios ve Obviamente las personas se preocupan Le preguntan, que se yo ¿Qué te pasa Mix? ¿Qué te pasa Che? ¿Por qué no me hablas? Y después la tía responde Habla de manda pri O sea, o sea ¿Para qué carajo? Te pones a publicar algo Que ni siquiera tiene sentido Y después decís Manda pri chayito Manda pri ¿Qué es? PRIV ¿Qué es PRIV güey? PRIV No tengo ni idea de qué es PRIV ¿Qué es PRIV? No sé, que le mande mensaje por privado será Ah, mira güey, yo no me di cuenta de eso Para eso estamos para educar Bueno, ahora hay un ejemplo de las fotos en particular En la mayoría son de mujeres Hay de hombres también pero Más comúnmente de chicas Sí Eh, que pasa algo así cuando están en su casa y bueno para ahí le piden a alguien que le spame una foto para subir a las redes Sí, sí, muy típico eso Che Madre, por favor ¿Cómo te saco la foto? O sea, así está bien Sí, sí, gorda O sea O sea Sí, gorda Estoy perfecta, ¿me entiendes? Pero por favor agachate, sí, porque o sea necesito sacarme Pero No entiendo De acá para abajo, o sea Ahí, 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 perfecto O sea, ahí, 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 ahí Pero no se te ve la cara No, no me importa O sea, lo que importa es esto O sea, la cara no, no importa Ah, bueno O sea, el fondo tampoco O sea, ignorar el fondo Pero se ve la pared más evocada No importa, con el Pixar después se elimina todo eso O sea, por favor, sí Ok, ok Espera que hago enfoque Ahí se ve de 10, eh Pero se te nota Mmm, se te ve la bombacha ¿No importa? Ah, no importa, edita, sí Lo bajo más edición Exacto Después de que sucede este episodio tan agradable Bueno Obviamente hay que editar esa foto, ¿no? Sí, sí, o sea Es lo fundamental La edición La foto está así Así es la foto que se sacó ¿Verdad? Pero no se la ve muy atractiva, ¿no? No, no, sí No es digna de subirse a las redes Claro, para ellas no es digna subirse a las redes O sea, ¿no? Pero a nosotros como que no nos importa O sea, mientras ella esté linda y a la foto ya está, o sea, suficiente Bueno, las chicas piensan que otra cosa nos atrae Así que ella tiene que pasar la foto por un editor específico Y la foto queda algo así Ahí está, perfecta la foto Se pueden ver sus atributos y se pueden apreciar bien Así que ahora sí, la foto es digna de subir a las redes Claro Ahora vamos a hacer otra mención especial a los alcoholes, güey ¿Alcoholes? Los adolescentes Me chupe, güey Me chupe, sí Nunca les ha pasado que han estado tranquilamente en Facebook Viendo memes, cosas absolutamente sanas Como mitos Y pum, salta a un estado que dice ¡Qué resaca! Me duele la cabeza ¿Qué pasó anoche? ¡Duele la pinche panza, güey! No tomo más No tomo más ¿Qué pasó ayer? Alto escabio con los pibes Y muchas veces se repite que dicen No tomo más Pero después lo vuelven a hacer Y aquí les vamos a dejar un video de algunas personas que lamentablemente, bueno, no eligen beber alcoholes O sea, el alcohol los domina, güey, ¿qué no? Exactamente Acá tenemos un gran ejemplo para que ustedes puedan ver Así que por favor, observen Yo sin el alcohol, ya, sin él, ya vale madre Me voy a suicidar porque ya sin él, no puedo dejarse Señor, mire, pero es que... Me voy a suicidar, hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida sin el alcohol La verga Esos casos existen, la verdad es que... ¿Cómo te vas a suicidar así, güey? Qué grande, qué grande los mexicanos Bueno, obviamente tenemos algo fundamental por la hombra ¿Qué es lo que hacen algunos jóvenes en hoy en día después del alcohol? ¿Qué es lo que hay, güey? Eh, no sé, o sea, tirame pistas ¿Cómo son las fotos? O sea, los ojitos rojos, por favor, ¿qué es? ¿Qué es? El puchito, güey El puchito, es caro El fazuli Una seca Ya se entendió O sea, ya, ya Bueno, y acá podemos ver algunas fotos, obviamente De algunas personas, sacando un mito de boquita Con los ojitos, rojitos lagrimiantes O sea, es algo muy común, no tengo nada en contra Pero, o sea, por favor, párenme el pucho Con el elemento en la mano también O sea, como para ser interesantes Claro, o sea Siempre uno en Facebook busca llamar la atención ¿Y qué otra manera de hacerlo como esto? O sea, un crack Sos un crack Si fumas Sos un grozo Fumón ¿Para qué fumas si la hace mal? Una chica sube una foto, ¿bien? Provocativa, güey Provocativa Claro Típico Típico Si me entendieron Yo sé que sí ¡Fua! ¡Mi vida! ¡Qué linda que estás! ¡Qué buena que estás! ¡Hablame! ¡Uy! ¡Qué linda! ¡Mmm! Una chica salvaje Pero no la conoces No sabes cómo conquistarla Al menos que lanzar una pokeball No va a funcionar Así que Debes buscarla en Facebook Aunque sea para stalkearla Aunque sea para acosarla Con los me encanta Pero Debes hacerlo Estás desesperado No sabes ni cómo se llamará Debes utilizar Tu máximo ingenio Cuando de repente A través de comentarios De amigos de amigos Al fin La encuentras Y te sientes Algo Así El cazador al fin Consigue lo que quería Ha logrado encontrar a la tía Que vio ¡Ay! El cazador al fin Logró lo que quería Logró encontrar a la chica salvaje Y capturarla en Facebook Y hasta acá amigos El video de Cosas Faceless Cosas chingantes De Facebook Espero que no olviden De suscribirse Y obviamente Seguimos en nuestra página de Facebook Dándole Añita arriba Y también el video Ayúdanos con un like O sea Y compartan Si les gustó realmente Si se rieron O si les dio vergüenza ajena Por favor Compartan Y eso nos ayudará Eso fue todo por hoy amigos La verdad Muchas gracias por ver el video Por quedarse ahí Los que se quedaron Y los que se hayan sumado Y queremos mandar un saludo grande Y decirles Gracias por confiar en nosotros Gracias por ver nuestros videos Esto fue todo por hoy Nos vemos Chao Muy bien muchas gracias por haber visto el video hasta el final Y antes de despedirnos Queríamos mostrarles una sorpresita Que tenemos Una nueva novedad que trae este nuevo año Claro Lo voy a tomar Aquí está ¿Lo pueden ver bien? Si si Es el gatito milenario Claro Cuando hicimos el viaje a China Pues Nos lo vendieron Claro obviamente En China está prohibido grabar supuestamente Y subir a redes sociales Cosa que No sé por qué será tan así Pero bueno Como podemos ver el gatito obviamente Solamente podemos ver el bracito Cuando lo dejamos apoyado ahí O cuando ve que hay un suscriptor nuevo Y no más mueve el bracito así Como para decir Vení vení pendejo Según lo que nos explicaron El gatito mueve la mano Sí O la patita Sí Cada vez que alguien se suscribe al canal O sea que ahora se están suscribiendo ¿Ven? Claro Obviamente ustedes se tienen que suscribir Porque o sea el gatito no miente Claro el gatito nunca miente No Y no lo van a hacer quedar como mentiroso ¿Entienden? No 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 Así que bueno seguramente se estarán suscribiendo Y si no bueno saben lo que dicen ¿no? De las cosas que no cumplen Las cadenas y esas cosas Sepa la madre wey Sepa la madre